La Siete Ay mamá me duele mi diente porque traen la leche caliente Yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar La Siete ya van a dar, el niño va a merendar La Siete van a sonar, y es cuento de no acabar Porque el chiquito es un llorón, que siempre sale con esta canción Ay mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría Yo así no la puedo tomar, que la vuelva a calentar La Siete La Siete van a sonar, y es cuento de no acabar Porque el pequeño es un llorón, que siempre sale con esta canción Ay mamá, esto tiene nata, la sirvienta esta es una lata Yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar ¡Suscríbete!